¡Suscríbete al canal! Según la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de Estados Unidos, cada año se reportan en promedio 172.900 incendios domésticos causados por cocinar, lo que resulta en cerca de 550 muertes accidentales anuales por la misma causa. Los incendios por grasa son peligrosos. Ocurren cuando el aceite de cocina se calienta demasiado y alcanza unos 400 a 435 grados centígrados. Primero hervirá, luego saldrá humo y, por último, se incendiará. Los incendios de grasa son muy peligrosos. Se extienden rápidamente por las superficies cercanas. Y antes de que te des cuenta, toda tu casa podría estar en llamas. ¿Qué tan rápido puede incendiarse la grasa? ¿Por qué verter agua es una mala idea? ¿Y cómo puede salvarte la vida el bicarbonato de sodio? Paso 1. No uses agua. Cuando ves fuego, uno de los primeros instintos podría ser arrojarle agua. Pero en este caso, ni se te ocurra hacerlo. Porque en lugar de extinguirlo, lo propagarás. Los incendios por grasa son extremadamente peligrosos. Esto sucede porque el aceite sirve de combustible. Y es tan poderoso que todo cuanto salpique también podrá prenderse en llamas. Incluso una gota de agua hará que el aceite reviente y salpique. Verter agua solo provocará que el fuego empeore, explotando fuera de la sartén y esparciéndose en todas direcciones. Paso 2. Aliados de la cocina. Ver el sartén en llamas es aterrador. Pero si el fuego de grasa es pequeño y manejable, puedes apagarlo con elementos que ya tienes en tu cocina. El bicarbonato de sodio y la sal serán de gran ayuda. El bicarbonato reacciona químicamente con el fuego. Libera dióxido de carbono, que ayuda a evitar que el oxígeno llegue al aceite. Y la sal es excelente absorbiendo calor, por lo que verterla en el fuego también puede sofocar las llamas. El bicarbonato de sodio y la sal te ayudarán a disipar un fuego moderado, pero otros productos, como la harina o el polvo de hornear, no van a funcionar. Por el contrario, empeorarán el fuego. Después de todo, estás tratando de apagar un incendio, no de hornear una torta. Entonces, deja a un lado el polvo de hornear e intenta cubrir el fuego con tapas de metal. Luego, quita la electricidad. Paso 4. Suena obvio, pero ya que el aceite caliente puede prender fuego en tan solo 30 segundos, necesitas prestar mucha atención. Los accidentes pueden ocurrir con hornos, freidoras de aire o parrillas. Pero la mayoría de los incendios por grasa suceden en estufas, responsables de las lesiones graves y muertes. Por eso, cuando cocines con altas temperaturas, no te alejes de la cocina ni siquiera un minuto. Paso 5. Utiliza un extintor de incendios especial. Si los consejos anteriores no funcionan, puede ser el momento de usar un extintor. Y necesitarás uno, clase K. Este es un extintor químico seco perfecto para incendios de grasa. Es una buena idea invertir en uno de estos, pero incluso si decides tenerlo en casa, puede ser complicado de manipular. Primero, ala el perno. Luego, apunta a la base del fuego para disiparlo. Por último, aprieta la manija superior y esparce el contenido de un lado a otro, cubriendo todo el área en llamas. Paso 6. Llamar a emergencias. Incluso si el incendio de grasa no es grande, llamar a emergencias no tiene que ser tu último recurso. Utiliza tu criterio. Si crees que no puedes hacer frente al incendio, evacúa a todas las personas de la casa y llama a tu línea de emergencias. Nada garantiza que puedas apagar el incendio tú solo. Así que no dudes en pedir ayuda. Bueno, te las arreglaste para sobrevivir a un incendio de grasa. Pero espera, ahora ves algo de humo que sale del bosque. ¿Podrías sobrevivir a un incendio forestal? Averígualo acá, en Cómo sobrevivir. ¡Gracias!